Hola a todos, en este video instructivo de tecnología rápida, les mostraré cómo agregar o eliminar programas fácilmente de la carpeta de inicio dentro de Windows. Veremos dos opciones diferentes. El primero es para el usuario actual y luego veremos cómo configurarlo para todos los usuarios de la máquina. Te mostraré dónde encontrar ambas carpetas manualmente y luego el acceso directo de ejecución si quieres seguir esa ruta. Primero, veremos al usuario actual. Para comenzar, abra una nueva ventana del explorador de archivos. Comience seleccionando esta PC a la izquierda, luego navegue hasta Ver, Usuarios y luego seleccione el usuario actual. Si no ve los datos de la aplicación, deberá mostrar las carpetas ocultas. Seleccione Ver en la barra de menú superior y luego marque junto a Elementos ocultos. Ahora seleccione Datos de la aplicación, Roaming, Microsoft, Windows, Menú de inicio, Programas y luego Inicio. Aquí es donde se encontrarán todos sus enemigos.